El día de hoy voy a hacer una presentación de un caso clínico, pero lo vamos a adornar con otras cosas para que no quede con la frialdad de lo que vivimos el día con día y hacerlo un poco entretenido en lo posible. Y al final pues vamos a tocar un tema que es propio de mi especialidad que pienso es importante recalcar su importancia epidemiológica. Ok, antes de entrar en el caso en sí vamos a discutir algunos detalles como por ejemplo cuál es la etiología de la palabra clínica. La palabra clínica viene del verbo cliné que significa cama y de aquí viene clinicós, entonces en masculino. Entonces la palabra clínica es clinicós, como cliné es cama, clinicós sería algo así como al lado de la cama o atender al lado de la cama. Bueno, pero ¿qué es la clínica? Este es un pequeño extracto de Hipócrates en donde de Corum y otros escritos de Hipócrates nos decía ya desde esos tiempos qué es lo que uno debe hacer al lado del paciente. Acá dice que tiene que manejarse con toda reserva, que la palpación, la unción, la limpieza, asegurando la elegancia del movimiento de las manos en las suturas, vendajes, ventilación, purgas en las heridas y problemas oculares. O sea, ya desde esos tiempos él nos daba una orientación acerca de cuál es la naturaleza nuestra práctica clínica. Por cierto que estos son los famosos dedos hipocráticos que es uno de los legados que nos dejó Hipócrates. Luego viene Leonardo y en fin, no voy a hacer hoy historia de la medicina. Esta es la etapa en la cual ya en el comienzo del renacimiento comenzaron a haber las lesiones de anatomía y los primeros principios con los cuales nosotros regimos nuestra práctica diaria. Pero es a partir del siglo XVII-XVIII, recién ahí en la Escuela de Medicina de Edimburgo y en Francia, en donde comienza lo que realmente es la clínica. Este libro es bien importante que lo recordemos y lo conozcamos porque en este libro se hace una historiografía del pensamiento médico, o sea, de cómo los médicos pensaban a la hora de abordar a sus pacientes y por lo tanto la forma como uno piensa el abordaje del paciente es la manera como uno va a hacer un diagnóstico. Entonces, antes había mucho pensamiento mágico, mucho pensamiento de generación espontánea y una serie de postulados que recién en estos siglos, primero con la anatomía patológica y con los primeros postulados fisiopatológicos, se comienza a hacer la medicina que hoy tenemos. Entonces, tal vez este párrafo es bastante gráfico. La muerte dice, es la enfermedad hecha posible en la vida. Establecer los signos es arrojar sobre el cuerpo vivo toda una red de señales anátomo patológicas, dibujar en puntillado la autopsia futura. Creo que este fue un paso enorme en el sentido de conseguir a partir de datos que conocían los patólogos, trasladarlos al paciente que estamos viendo todavía vivo. Y a partir de aquí es en donde comienza a hacerse ya la clínica a la que practicamos nosotros el día con día, a pesar de todo el avance tecnológico que tenemos. Entonces, bueno, ahí es donde ya comienzan a cambiar las cosas y hacer nuestros pensamientos de manera estructurada. Entonces, ahora sí, vamos a empezar con la paciente. Dice que es una paciente femenina de 26 años, joven, consulta por un episodio de pérdida de conocimiento, el famoso síncope, que es un síntoma frecuente en la práctica diaria, mientras amamantaba en la madrugada a su bebé de cinco días de nacido. Una paciente puérpera, joven, sin antecedentes patológicos relevantes. Tuvo relajación de fínteres y prosopoagnosia fugaz, pero recuperación rápida. Niega antecedentes patológicos relevantes. Bueno, por cierto que aquí está la paciente ya un poco mejor. Anamnesis viene de esta raíz que significa recuerdo, reminiscencia, rememoración. Y prosopognosia, que es un término que usan los neurólogos, que siempre en la escuela de medicina nos constaba. Prosopo es personaje. De ahí viene también prosopopeya, que es una figura literaria y que consiste en darle una identidad humana a un animal. Por ejemplo, el re león, etc. Gnosis significa conocimiento. Entonces, los agnósticos son los que dicen no conocer nada. Entonces, de ahí viene esta palabrita anamnesis, que es la primera parte de toda historia clínica. Luego viene nuestro examen físico. Tenemos que primero ver al paciente. Luego viene la palpación. Después de la inspección viene la palpación. Cuando nosotros palpamos al paciente, empezamos a recopilar esto que decía yo hace un momento del examen clínico en el cual estamos trasladando en el paciente vivo los hallazgos de la anatomía patológica. Este cuadro es de Picasso y todos estamos más acostumbrados a este Picasso que a este. Sin embargo, estas fueron las primeras etapas de este notable pintor. Y, por cierto, este fue el cuadro con el cual él se hizo famoso. Un cuadro asociado o relacionado a nuestra práctica médica. Al decir ciencia y caridad, se refería a que la noble misión del médico de muchos casos atender a los pacientes, incluso hasta sin cobrar honorarios. Entonces, luego viene la oscultación. Aquí hemos pasado por alto la percusión, que es una herramienta semiológica muy importante. Y, pues, en la oscultación nosotros buscamos los signos ya con nuestro infaltable estetoscopio. El estetoscopio, que también su raíz es estetos, que significa pecho, y escopé, que significa observar o evaluar. Entonces, escopé, por ejemplo, es una raíz que viene también en la palabra obispo, ¿no? Epi-scopus, que sería obispo vendría a ser como el que ve por encima. Entonces, en este caso, escopus o escopé está en estetoscopio, que como recuerdan, este señor francés Lenec fue el que ideó el estetoscopio, pero, por supuesto, mucho más rudimentario del que hoy tenemos. Y aquí hay una imagen en donde se ve la evolución de la forma que tenían los estetoscopios hasta llegar a esto, que por cierto no sirve para nada. Pero no es que no sirva por el hecho de ser electrónico, sino porque los médicos disfrutamos escuchando los ruidos del paciente en vivo. Muchos ponemos el oído todavía. Entonces, la electrónica y la tecnología nos ayudan muchísimo, pero no sustituyen la semiología que estoy en este momento rememorando de cuál es nuestra metodología habitual cuando examinamos a los pacientes. Tampoco sirve para esto, sino para recopilar los datos del examen físico. Entonces, al examen físico, la paciente está despierta, lúcida, orientada y normotensa, porque ya pasó el episodio, y tiene un desdoblamiento fisiológico el segundo ruido cardíaco. La exploración semiológica, cardíaca y neurológica se encontró dentro de límites normales. Entonces, ok, estamos en un problema porque esta paciente dice que se desmayó, pero cuando llega al consultorio después de X días del episodio, ojalá no sean muchos, especialmente a nivel institucional, que le dan una cita no sé para cuándo. Y entonces, aquí lo que nos viene llamando la atención es que se desmayó y tuvo relajación de fínderes, así que no es poca cosa. Pero la examinamos y el examen es perfectamente normal. Por cierto, que la raíz de fisio es nuestro curso de fisiología, que significa naturaleza, lo correcto, y semio significa signo, o bien la raíz significa signo. Entonces, por cierto, este libro que se llama Fisiolous, este no es relacionado al funcionamiento normal de nuestro organismo, sino se refiere a, este es un libro famoso de la Edad Media, que se refiere al correcto desempeño de la moral y la ética del ciudadano. Pero es una palabra que uno como médico le llama la atención, fisiólogos, pero en fin, no se refiere exactamente a lo que estudiamos en la facultad en los primeros semestres. Bueno, examinamos a la paciente y de nuevo, es normal el examen físico. La paciente ahora está en buena condición. Entonces, el examen que sigue ahora después de hacer la anamnesis y luego de hacer el examen físico, nosotros recurrimos a los exámenes complementarios. Claro que tenemos que tener ya una impresión diagnóstica, establecer un síndrome. En este caso sería, el síndrome es síncope en una paciente joven, sin patología conocida previa. Luego viene, en una historia clínica, el siguiente paso es los exámenes complementarios. Seguimos laboratorios, etcétera. En este caso, es pertinente hacer un electrocardiograma. ¿Por qué? Porque el síncope, que comenté hace un momento, es una condición frecuente, es un motivo frecuente de consulta en nuestra práctica diaria. En su mayoría es de origen cardiovascular. Y en su mayoría es benigno, pero la mayoría, no todos. Y en la mayoría de quienes es benigno son personas como esta paciente, son gente joven. Bueno, el electrocardiograma tiene poco más de 100 años, fue motivado por un premio Nobel, un señor Eintoben, que inventó e ideó no solamente la técnica de cómo registrarlo, sino también inventó la estandarización de dónde colocar los electrodos. Al comienzo, pues, un electrocardiograma era algo realmente aparatoso y había que meter un pie en agua y el otro no para obtener una diferencia potencial, etcétera. Y hoy en la mañana un residente en el hospital me decía qué increíble, ¿no? Una herramienta que tiene más de un siglo y todavía es tan útil. Claro que sí, es extremadamente útil. Y lo mejor de todo es que una herramienta tan antigua todavía cada día es más útil. Y uno dice, ¿pero por qué? Porque ahora sabemos muchas cosas de la fisiopatología de diversas enfermedades cardíacas que antes no sabíamos. En los 70 nadie sabía lo que ahora se sabe. Entonces ahora el electrocardiograma, a pesar que tiene un siglo, lo podemos interpretar en base a esos nuevos conocimientos con mucho más detalle y con mucho más información viendo un papelito. Así que es un método realmente útil y, pues, siempre en la facultad de medicina existe un curso especial de electrocardiografía, aunque a muchos no les haya gustado en un comienzo, pero es un método diagnóstico realmente valorable. Y en esta paciente, como decía, dado que el síncope es lo común y que comúnmente es de origen cardiovascular, le hacemos su electrocardiograma. Por supuesto que no vamos a ponernos a interpretar con detalle este, pero este no es normal. Entonces uno dice, ok, síncope, mujer joven, sin ningún factor de riesgo coronario ni antecedente previo, pero el electro no es normal. Bueno, la palabra síncope se origina también de raíces griegas, que es sin, que significa con, y copé, que viene de este verbo, y que significa golpear o interrumpir. Entonces, la origen de esta palabra significa o indica interrupción. Y claro, porque la definición de síncope es alguien que se desmaya o se descompone, pero se recupera y vuelve a como estaba, que es el caso de esta paciente. Hasta incluso relajó los efínteres, pero volvió luego a estar despierta y a estar como estaba antes. De ahí viene este término de síncope. Por cierto, que la palabra síncope, con las raíces que acabamos de ver, también se utiliza en música, la síncope musical, se refiere, estas gráficas no las vamos a analizar, porque yo de música no sé nada, se refiere a que las tonalidades fuertes y débiles que se utilizan durante la escritura musical, normalmente los tonos fuertes son los que refuerzan la tonada que uno escucha principalmente, y los tonos débiles son secundarios. Sin embargo, algunos autores tratan de utilizar las tonadas débiles como las más notables de la melodía, para darle un cierto cambio al ritmo, y entonces uno se siente como interrumpido, se rompe una regularia y dice, ¿qué pasó acá? ¿Qué hizo este señor con la composición musical? ¿Qué cosa ha metido aquí? Entonces, a uno le impacta el hecho de recibir una notación musical que no es la que uno está acostumbrado a escuchar, especialmente en la música sencilla. Cuando la música se hace más complicada, ahí es donde uno dice, ¿y esto? ¿Por qué hicieron esto? Tal vez un autor bastante conocido, que utiliza síncopas, es este señor Berlioz, y él tiene una sinfonía muy famosa, que es la sinfonía fantástica, que recomiendo irla digiriendo, porque no es fácil, dado que usa muchas síncopas, pero en esa sinfonía, aparte del, digamos, abundante material sincopal, sucede que esa sinfonía es lo que le llaman una música descriptiva, o sea que la música está tratando como de escribir algo que está pasando. Hay autores que hacían música para escribir algo, Tchaikovsky escribió la Obertura en 1812 para ver cómo los rusos le ganaban a Napoleón, entonces uno escucha la música y va viendo primero cómo Napoleón ganaba, pero luego el invierno ruso y etcétera. Bueno, en este caso también Berlioz escribe la sinfonía fantástica para escribir cómo se enamora él de una cantante que en la vida real existió, una cantante de origen irlandés, y al final él tiene un sueño medio macabro y mata a la cantante, a su amada. Y luego, al final, por eso es que la tapa del disco grafica este famoso cuadro de Goya, que se llama El Aquelarre, porque al final de esta composición Berlioz hace una... él sueña, que como es ajusticiado por la justicia y lo mandan a la horca, luego él sueña y está viendo su propio entierro. Entonces, pues estos cuadros reflejan un poco ese tipo de secuencia y la historia que él reproduce, pero de manera musical. También el síncope o síncopa se utiliza en lingüística, como ven en estos ejemplos, se está suprimiendo algunas palabras o letras dentro del término o interrumpiendo para ir a la etimología precisa de síncope para hacerlo más práctico, ¿no? Por ejemplo, en forma coloquial, en lugar de decir cantado, sobre todo en España dicen cantado, ¿no? Pero también los vocablos latinos como este, por ejemplo, que es recitare, termina siendo rezar, de manera que se haga práctico y rápido el lenguaje. Bueno, pero en el síncope, desde el punto de vista médico, yo les decía hace un rato que la mayoría de los casos se refieren a causa cardíaca o cardiovascular, para ser más exacto. Y aquí están entonces los síncopes o los pacientes que tienen síncope por alguna cardiopatía, los pacientes que tienen síncope reflejo, que digamos entra en la parte vascular y finalmente, aunque muy pocos, el síncope de origen neurológico. Por eso es que cuando alguien llega a la emergencia y dice, mire, es que yo me descompuse hace un rato, hágase un TAC. Ya ahí no vamos muy bien porque el TAC es para buscar patología neurológica. Y sí, claro, en algunos casos hay que hacerlo, pero no es lo primero, porque vean la prevalencia que tiene cada una de estas condiciones. El síncope cardíaco, que es el de mal pronóstico, no es muy frecuente, pero no es despreciable. El síncope neurológico es inusual y este es muy común, que decía yo al comienzo, en personas jóvenes es habitualmente frecuente, y benigno. Pero nosotros, como médicos, lo que tenemos que hacer es diferenciar, bueno, esta muchacha se desmayó, ¿cuál de los tres es? Bueno, hay un montón de tablas y clasificaciones, pero esto está repitiendo un poco lo que estamos diciendo, ¿no? Cardiogénico, reflejo y neurológico, o neurogénico. Y pues uno, a partir de los datos de la historia clínica y del electrocardiograma, va comenzando a tratar de explorar por dónde de todo este recoveco de causas está la causa específica de esta paciente o del paciente que nos toque para encontrar por qué esta persona se desmayó. Uno tendería a pensar que esta muchacha, por lo joven que ningún antecedente, pues debe andar como aquí, en el reflejo, el que estábamos diciendo, de buen pronóstico. Pero yo dije hace un ratito que en el electro había algo. Entonces uno dice, ok, vamos a ver. Esto es lo mismo, estaba diciendo recién que con interrogatorio, con examen físico y con el electrocardiograma, podemos orientarnos a más o menos por dónde viene la etiología del síncope. Por ejemplo, hay personas que convulsionan y dicen, mire, yo me desmayé, me oriné, me mordí la lengua, pero aquí estoy. ¿Cuándo fue eso? No, no, fue en la madrugada y ahorita son las 11 de la mañana. ¿Cómo está usted ahorita? No, no, ahorita estoy bien. Bueno, pero tuvo un episodio, llamemos sincopal. Entonces yo le examino a la paciente y pues de repente pudo encontrar que en el interrogatorio la paciente tuvo algún aviso, algún aura que se llama o algún otro dato semiológico que me vaya orientando a la causa. Esta paciente, después del evento, estuvo hospitalizada. Esa es la parte que no conté. A la paciente la llevaron al hospital y en el hospital, después de dos o tres días de estar hospitalizada, ya le iban a dar la salida porque, como digo, el examen clínico era normal, estaba muy bien, muy joven, pero vean lo que se registró en el monitor. Después de estos picos electrocardiográficos que son el trazado normal, tiene un ritmo rápido que, como todos ustedes recuerdan en sus clases de electrocardiografía, se ve muy feo. Y entonces, al verse así tan feo que, por suerte, aquí no lo vemos al final del trazado, pero se pudo revertir, entonces uno dice, ok, ahora sí, ya nos estamos metiendo en otro terreno. Esta es una visión ampliada de cómo, después de estos dos latidos que son normales, arranca este ritmo cardíaco rápido y que, como digo, así como la imagen se ve fea, pues esto es feo de verdad. Entonces, bueno, aquí nos estamos metiendo ya a buscar qué es lo que está pasando con esta paciente. Como todos recuerdan, las fibras musculares, yo siempre digo, esto parece un paquete de macarrones, las células del corazón no son redondas, sino son como los macarrones del paquete y histológicamente, todos ustedes recuerdan, son multinucleadas y están contactadas unas con otras. Este es un corte transversal y si vemos a un nivel todavía más ultraestructural en esta imagen esquemática, vemos que la membrana celular que sería esta, esta de acá, y aquí la vemos aumentada, está atravesada por lo que se llaman los canales iónicos, que sirven para qué, sirven para que por aquí pase el sodio, el potasio, el cloro y algunos otros iones en algunas ocasiones y para qué sirve que entre o salga el sodio, el potasio y los iones. Bueno, aquí hay una imagen un poco más esquemática de qué cosa es un canal, esto es una imagen computarizada de un canal real, aunque es una imagen digital y este es otro dibujito en el cual se está mostrando cómo las moléculas van entrando y saliendo a través de estos canales. Bueno, esta era una imagen animada pero básicamente está mostrando lo mismo cómo los iones de sodio en este caso entran por el canal y el canal tiene una tapa, eso parece una tapa inodoro. Entonces entran las moléculas, los iones y lo interesante es que el canal tiene un comportamiento de manera que en algún momento la tapa deja o impide que siga entrando o saliendo ese determinado ion. Entonces, el hecho de que se muevan los iones de sodio y potasio a través de la membrana, a través de estos canales, hace que las corrientes que estos iones producen no sean constantes, sino que dependen de cuándo se abrió y cuándo se cerró. Estas también son imágenes tridimensionales de modelos de canales iónicos y vean que las partes rojas, por ejemplo, tienen conformaciones diferentes porque el canal se abre y se cierra. Entonces, por diferentes métodos experimentales, esto se llama el método del patch clamp, que básicamente es una micropipeta, vean las dimensiones que tiene esto, nosotros obtenemos este tipo de gráficas en las cuales los iones de sodio que son positivos se meten dentro de la célula y producen un cambio en los potenciales que nosotros registramos a través de la membrana. Entonces, estos potenciales que en este caso lo estamos viendo así con esta morfología que es el clásico potencial que se llama potencial de acción miocárdica, están explicados por el comportamiento de cómo pasan estos iones a través de los canales. Entonces, por ejemplo, esta línea recta significa que aquí no hay ninguna corriente en este momento. Entonces, súbitamente los canales de sodio se abren, muchos, y el sodio entonces comienza a meterse porque la conductancia quiere decir que deja pasar el canal y entonces la corriente transmembrana también cambia. Luego el sodio rápidamente pierde su conductancia, o sea, la tapa de inodoro se cerró, pero los de potasio comienzan a abrirse, su pico viene acá y esta parte es la que se explica por la salida de potasio en el centro de los dos, la salida y entrada de calcio. Entonces, no vamos a analizar por supuesto esto con detalles, pero esa es la razón por la cual este comportamiento de la corriente transmembrana produce finalmente ¿qué cosa? La sístole y nuestro corazón entonces funciona a partir de impulsos eléctricos que nacen en el mismo miocardio y que tienen por consecuencia los latidos. Entonces, estas corrientes por supuesto pueden ser anormales por diferentes razones y en algunos casos como estamos viendo en esta diapositiva esta I significa corriente, están viendo que todas estas y hay muchísimas más son corrientes de potasio, hay otras de sodio, hay otras de calcio, producen esto que estamos viendo en la diapositiva anterior y observen cómo en personas que tienen anomalías en los canales iónicos esta conducta es diferente a la roja y en un electrocardiograma ¿qué podemos medir? Este intervalo que está separado entre estas dos líneas. Entonces, observen cómo cuando existen anomalías en estos canales y esas imágenes tridimensionales nosotros con un electrocardiograma podemos saber si existe o no una anomalía en los canales iónicos y así esta paciente pues tiene una anomalía que es la que acabamos de ver que se llama QT prolongado en español y que está reflejada en estas onditas que se ven por acá que como digo no vamos a entrar en detalles ahora sí estamos un poco bastante más claros de la causa del síncope en esta paciente. Entonces, estamos entrando ya en el famoso tema de la muerte súbita cardíaca que está bastante en boga ahora en los gimnasios y en la televisión ya se habla de esto a veces en forma un poco exagerada no, mire usted está en cualquier momento le da una muerte súbita pues tampoco hay que decirle así a la gente porque la verdad es que a cualquiera nos puede dar pero no necesitamos advertírselo a la gente tal vez al fumador entonces la muerte súbita cardíaca en primer lugar es un concepto que se confunde mucho con el infarto a nivel de la población la gente siempre dice ah no, en mi familia todos murieron de infarto así que yo vengo aquí a hacerme un chequeo ajá y ¿quién murió de infarto? por ejemplo mi primo ¿y de qué edad? no, mi primo tenía 20 años ¿y cómo fue el infarto? explíqueme no, no, estaba ahí en la parada del bus se cayó fueron a atenderlo y estaba muerto eso no es un infarto es una muerte súbita o el paciente que dice sí, el viejito se acostó ahí al abuelito lo acostamos temprano hacía mucho frío y a la mañana siguiente amaneció fallecido eso es una muerte súbita eso no es un infarto entonces nosotros en el interrogatorio tenemos que tratar de distinguir eso porque en esta paciente es mejor y la gente que tiene muerte súbita a los 90 años que ha afortunado porque está falleciendo bonito, rico, sin dolor y eso se da como para irse pero a los 20 o 14 no entonces el infarto es un síndrome doloroso un paciente que viene con dolor en el pecho a la enfermedad que dice en cambio la muerte súbita que es lo que acabo de tratar de la gente electropartigráficamente lo que se ve es este fenómeno los picos estos que yo decía que eran cada latido cardíaco y de repente una actividad desordenada de alta frecuencia que es ineficiente desde el punto de vista mecánico y no volvea la sangre entonces al no haber perfusión cerebral ni coronaria ni renal el paciente muere en 3 minutos digamos 4 eso se llama muerte súbita el paciente fallece instantáneamente por la aparición de este trastorno eléctrico grave bueno por cierto que este personaje es el de la batalla de Maratón cuando los griegos fueron los vencedores de un ejército que triplicaba al número de los batientes persas o sea los persas eran una relación de 3 a 1 la batalla la ganaron los griegos entonces este señor fue desde el puerto de Maratón hasta la ciudad de Atenas a pesar que habían ganado y cuando recorrió 42 kilómetros cayó muerto dice la leyenda es una muerte súbita y por eso las carreras de Maratón tienen 42 kilómetros entonces de nuevo un infarto de miocardio se refiere a un área de necrosis que debido a que la gente le dice la grasa en las arterias acá vemos un arteriograma que está obstruida la tubería pues como digo esto produce un síndrome doloroso a menos claro que sea una zona masiva y que el paciente falleja súbitamente pero de nuevo desde el punto de vista el síndrome es una muerte súbita entonces la mayoría de estos pacientes lo que tienen es una trombosis coronaria entonces un coágulo fresco y el paciente entonces de haber estado en relativo o en estado general fallece instantáneamente de nuevo la mayoría de los pacientes no son con una trombosis coronaria aguda excepto lo que sea de una necrosis masiva el resto y acá tenemos una estadística desde el punto de vista del tipo de taquia rínea ventricular que vamos a entrar en detalles de manera que esta que es la mayoría la taquicardia ventricular es uno de los ritmos que se asocian pacientes con enfermedad coronaria e infarto previo si, si, claro el señor tuvo un infarto hace 5 años y cuando lo llevamos al abuelito acostarse al otro es así que la enfermedad coronaria de estos pacientes claro la mayoría del adulto después de los 40 años está relacionada a la enfermedad coronaria pero no a infarto duro esa es una minoría así que este es uno de los conceptos importantes que aclarar sobre todo a nuestros pacientes a la población general de que muerte súbita es una cosa infarto duro miocardio es otra y que la gran mayoría de las muertes súbitas no es el paciente acaba de tener una atroposis coronaria con excepción de lo que estaba diciendo en este momento y pues si en menos de 40 años aunque hoy en día la gente de más de 40 también hace ejercicio y eso es magnífico y especialmente la población considerada la más sana de toda la sociedad que es el que hace ejercicio competitivo nosotros lo más amados fuman comen lechuga hace ejercicio sube un gramo y se preocupa y está con el nutricionista para que ese paciente sea el más sano metodo obsesivo por ser sano y ganar la competencia pues en estos pacientes también hay muerte súbita y en estos pacientes la causa es canalopatía o sea enfermedad genética de los canales biólicos que terminan dando estas taquiarritas ventriculares que en el trabajo en el electrocardiograma previo también hay una enfermedad que se llama miocardioopatía hipertrógica que por cierto la causa es número uno en los deportistas y esta miocardioopatía que se acompaña también de anomalías en los canales así que esta paciente más bien después de haber visto el cuadro clínico y a pesar que luego la examinamos y dieron un examen físico normal al ver el electrocardiograma que tenía de base y lo que se logró registrar en la unidad de cuidados intensivos pues evidentemente nos permite diagnosticar una canalopatía y esta paciente tuvo la fortuna de haber tenido ese tipo de taquiarritmia ventricular que en su casa le pasó sola entonces se orinó pero luego se despertó si esa taquiarritmia recurre tal vez no le vuelva a pasar sola sino que no se autolimite y la paciente fallece y nosotros pues dentro de la consulta que manejamos en cardiología nos tocamos con estos pacientes si, si mira yo me desmayé entonces uno le dice bueno tenés cuidado porque no todos los demás son benignos y eso es una de las cosas bonitas de la medicina un paciente que se presenta con el mismo síntoma pero que uno debe distinguir en cual de ellos existe alguna posibilidad de enfermedad de estas que por cierto el diagnóstico a veces no es tan fácil como les decía estas son enfermedades genéticas familiares y por ejemplo observen otra diferente de nuestro paciente donde este complejo QRS es normal y este es el de un paciente que tiene una canalopatía entonces uno dice claro comienza a buscar signos electrocardiográficos de estas enfermedades inusuales pero que como estaba mostrando en la anterior diapositiva pues hoy en día uno hace deporte que la gente dice en el gimnasio que tenga un cardiólogo que usted ha tenido un montón de muertos aquí en la familia pues ahora este tema ya está adquiriendo más relevancia en el gremio médico y por supuesto a nivel comunitario ¿cómo se trata una muerte súbita? con maniobras de reanimación cardiopulmonar ¿qué posibilidades tenemos de que nos llegue una ambulancia a la casa? descubrimos al abuelito que en la mañana estaba todavía tibio que venga ya una ambulancia para el tratamiento está difícil con una lista de pena etcétera entonces el paciente que ha tenido muerte súbita y está vivo como esta paciente hay que poner este aparato que es bastante agresivo como tratamiento que meterle unos cables así dentro del corazón y dejarle implantado ese aparato y este aparato lo que hace es que si el paciente presenta una taquiarritmia como esta que mostraba entonces se ve horrible esto es una descarga de corriente bastante fuerte aunque si ustedes recuerdan 12 joules es poquito nosotros en cuidados intensivos en urgencias la cruz roja utiliza 200 joules pero estas son energías endocabinales que produce el aparato desde adentro con los cables entonces si el paciente tiene una muerte súbita este aparato le produce lo que le llaman un choque y así abortamos o interrumpimos el proceso por el cual el paciente iba a morir esto es magnífico esto es fantástico y alguien dice ¿por qué no me pone en uno a mí? de repente cuando yo tenga 90 años me da una muerte súbita y también con este me salva el problema es que esta es una terapia costosa tiene complicaciones y la calidad de vida del paciente se afecta bastante pero claro si uno se le va a decir yo igual se lo pongo porque usted ya tuvo una muerte súbita pero afortunadamente sí vivo entonces hay que ponerse aunque la calidad de vida después vemos qué hacemos ¿cierto? estos son un trazado que es lo que almacena el aparato que tiene una memoria y nosotros podemos ver la presencia tachiarismos de diferentes tipos y ver que el aparato esté funcionando bien es una tecnología impresionante hoy en día es una tecnología de rutina hace pocos años tal vez una beca o menos era bastante complicado decirle a alguien o a una autoridad institucional hay que ponerle este aparato como paciente y si tiene 20 o 16 años con menor razón era difícil de comprender finalmente el mensaje que quiero dar respecto a muerte súbita enfermedad coronaria infarto agudo sin para no perder de vista porque los desfibriladores que es como se llama este aparato y los canalopatías y las muertes súbitas sí sí pero no olvidemos que la mayoría de las muertes cardíacas siguen siendo adquiridas y tienen que ver con nuestros hábitos entonces el infarto la angina inestable esos sí deben tener una mentalidad preventiva y por supuesto como muchos de ellos también mueren súbitamente pues entonces verduritas dejar de fumar hacer ejercicio siempre va a ser el mensaje de todo cardiólogo por eso los cardiólogos reunión social que vamos ya llegó este ya empezar a hablar que ese chicharrón de ahí que no se puede tomar es un problema pero en realidad uno lo hace con gusto porque está tratando de prevenir y que no tengamos hábitos que nos van a terminar dando problemas bueno este este es el clásico caso que le aconseja todo lo que estoy comentando el médico siempre no haga esto no haga lo otro no haga por aquí usted está con sobrepeso y no fume entonces aquí el hombre dice puedo una segunda opinión y busca al que le va a decir que sí como decía ahora hay más conciencia a nivel comunitario estas son algunas imágenes que he sacado de internet de telenoticias y pues de medios medios locales que están ya tomando más interés y que creo que decía yo al comienzo es bien importante hacer una labor de información a la población y al gremio médico no especializado porque esta condición no es tan rara como se piensa y uno que sí recibe pacientes referidos ve a veces situaciones complicadas o dramas en la familia donde uno de los chicos murió y me traen a los hermanos para ver qué pasó entonces bueno de eso se trata de tratar de detectar de conocer y de que no vuelvan a haber tragedias con gente joven termino con este párrafo que también es de este autor que mostraba yo al comienzo con el nacimiento de la clínica que es un libro realmente interesante que dice la primera tarea del médico es por consiguiente política la lucha contra la enfermedad debe comenzar por una guerra contra los malos gobiernos el hombre no estará total y definitivamente curado más que si primeramente es liberado este mensaje político lo doy porque entre muchas otras razones pues estas terapias y el avance que se está teniendo a nivel institucional que no es nada despreciable ha costado mucho ha costado muchos prejuicios ha costado demasiadas trabas pero lo tenemos y esa es una gran satisfacción para todos los que trabajamos en la institución y fuera de ella les agradezco mucho su atención aplausos 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 Gracias por ver el video